El analista político Oscar Carrion dio a conocer que valora de positivo cada esfuerzo de unidad que se está haciendo para conformarla. El tema de la unidad no es exclusivamente en función de elecciones, en función de un proceso electoral para sacar a Ortega, sino que la unidad debe ser alrededor de los problemas que estamos enfrentando cotidianamente los nicaragüenses. Entonces, la unidad debe ser también para crear las condiciones elementales para sacar a los presos políticos. Hasta el contacto del día de ayer entre miembros de la Alianza y del UNAP, oí que se mencionó el tema de los presos políticos. En los contactos anteriores era un tema que ha estado quedando en el vacío. El tema de la unidad es importante gestionarla en función de cómo garantizar la justicia para los centenares de asesinados en Nicaragua. Un tema que ha venido también quedando un poco relegado. Se habla de justicia transicional, que es una especie de justicia light. Nosotros creemos que se debe hablar de justicia universal en términos concretos. La masacre, el genocidio del que fue objeto el pueblo de Nicaragua, no merece consideraciones para los asesinos y paramilitares. Y creemos que una de las primeras soluciones que deben existir a futuro en Nicaragua es, en primer lugar, la adscripción de Nicaragua al Estatuto de Roma, es decir, a la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, acudir a los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Carrion instó que hay que recuperar la lucha interna. Deben ser liberados los presos porque debe restituirse el derecho a la protesta de los nicaragüenses, es decir, restituir nuestros derechos constitucionales, sencillamente. Sin embargo, los organismos internacionales se han quedado atrás y los países hermanos. Europa ha venido amenazando con sanciones, pero los ha venido posponiendo, no sé en función de qué arreglo con Ortega o no sé en función de qué esperan del régimen cuando ya ha demostrado hasta la saciedad, que es un régimen que no cumple, que no respeta derechos humanos y que solo bajo presión puede ser medio movido. Estados Unidos también tiene tres instrumentos internacionales, el decreto ejecutivo, la ley Magnitsky Global y la ley Magnitsky Nicaragua. Sin embargo, la ha venido utilizando con pinza. Es necesario, indispensable y urgente que la comunidad internacional aplique sus sanciones correspondientes. Noticias 12, Darlene Tellez.